Aquí me estoy comiendo un elote a la orilla del freeway También se va a comprar Una ceviche helada Ahorita Dizzy también se va a comprar una ceviche helada No tiene cerveza, nada más es el ceviche Vinimos a comernos unas ¿Cómo se llaman? Ceviche heladas No tienen cerveza, nada más son las puras Son las puras ¿Cómo se llaman las ceviche heladas esas? Tienen ceviche de cabarón Y el chile del baleado Se miran buenas ¿A dónde están tú? Hola, buenos días Les voy a mostrar a mi vecina Me trajo este regalito Y estoy curiosa de mirar ¿Qué es lo que es? No me voy a esperar hasta el 24 de diciembre O el 25 porque ya lo quiero abrir Casi creo que son como galletas Oh, son chocolates Guau Miren Miren que ricos chocolates me regaló mi vecina Están Estos chocolates están muy deli, deli, deli Están deliciosos Esto fue lo que mi vecina me regaló el día de hoy Unos chocolates Guau, que ricos Gracias por mirar este video Y síguete suscribiendo a este canal Buenas noches Gracias Ay, él no es chocando ahí ¿Crees que le pusieron un hilo negro? Está No se mira No se ve No se ve Ah, yo no es chocando ahí No se ve 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 Quedarnos tener caridad, que al Dios de los cielos os lo premiará. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. Gracias por ver el video.